Hola que tal como estan sean bienvenidos a un nuevo video de Tecne Oh por cierto ya no nos llamamos Tecne He cambiado el nombre de Tecne a simplemente Edison Correa Por el simple hecho de que quizás Tecne es muy complicado recordar para un nuevo visitante Es por eso que tenemos muchas visitas y realmente pocas personas que vuelven O no se si es porque el contenido este malo Bueno en fin En el dia de hoy vamos a hablar de la pantalla fantasma Pantalla quemada, efecto burling, retención de imagen Todos los conceptos que he dicho son diferentes en si Pero primero que nada vamos a la solución Que es quizás por lo que entraste a este video Pues hay dos tipos de tecnología que son las OLED y las IPS También hay las TFT pero mayormente vamos a encontrar IPS y OLED Dependiendo el tipo de pantalla que tengas va a ser si es que hay o no solución Y así como también las diferentes formas de prevenir que esto pase Si tienes una pantalla LCD o IPS Ya que las IPS son derribadas de las LCD Es decir, lámina de luz, lámina de píxeles Y esta va a iluminar a la lámina de píxeles dándonos la imagen Entonces en este caso vamos a tener la retención de imagen Y aquí va la solución Muchos teléfonos como puede ser el Redmi Note 7, Redmi Note 8 Que he visto en el anterior video que hice de este tema Sofren bastante esto Y esto en parte es por la mala calidad de los paneles Recordemos que Xiaomi nos da unos excelentes procesadores A un muy buen precio y también unas buenas baterías Pero tienen que recortar en algo para bajar sus precios Y aquí viene el tema de la pantalla Lo que viene a ser la retención de imagen o pantalla fantasma Esa imagen que te queda detrás de una aplicación Y que realmente es molesto Es porque los píxeles han perdido la capacidad de renovar la imagen Es decir, a medida que nosotros vamos cambiando entre aplicación y aplicación Los píxeles tienen que estar refrescándose constantemente Para enseñarnos la imagen Y esto normalmente pasa porque vamos a tener siempre una imagen estática Ya sea que tengas un panel OLED o IPS Lo más perjudicial para las pantallas Es siempre tener una misma imagen estática Ya sea el mismo wallpaper La misma disposición de iconos Los botones de navegación La barra de estado Son elementos que siempre van a estar estáticos Con lo cual van a quedarse impregnados en la pantalla En el caso que tengas un panel IPS o LCD La solución es en parte sencilla Pero hay solución Te voy a dejar un enlace en la descripción Que te va a llevar a un video Este dura aproximadamente dos horas y media Entonces simplemente deja el teléfono corriendo esta imagen Por esas dos horas y media Y quizás se solucione Ya que estas imágenes son de alto contraste Con mucho movimiento Y va a hacer que los píxeles se vayan refrescando Dándonos nuevamente la imagen actualizada Es decir, no vamos a tener más retención de imagen Y vamos a solucionar ese problema Así como también algunas aplicaciones Que pueden ayudarte a solucionar esto Ya que van a estar moviendo constantemente los píxeles A ver si hay por ahí algún píxel que no está actualizando Esta aplicación va a poder hacer que el píxel vuelva a la normalidad Esto siempre y cuando tengas un panel LCD o IPS Revisa las especificaciones técnicas de tu teléfono Y asegúrate bien si es un panel IPS Y que no sea un OLED Porque ahora entramos a los paneles OLED En el caso que tengas la famosa pantalla quemada Pantalla fantasma No hay solución La única solución es el cambio completo del display Y el cambio completo de la pantalla Al ser un panel OLED Vaya que es bastante caro Estos paneles normalmente los encontramos En la gama alta Y al referirme con panel OLED Hago referencia a sus derribadas En algunos comentarios del otro video Decían no mi panel no es un OLED Si no es un super AMOLED Es un dinámica AMOLED Todas estas tecnologías responden a la misma madre Por decirle Que son la tecnología de los paneles OLED De ahí se derriban los dos grupos principales Que son los AMOLED y los P-OLED Los P-OLED mayormente los encuentras en LG Y los AMOLED en Samsung Aunque también Samsung saben como vende pantallas Entonces estos paneles vas a poder encontrar En cualquier teléfono Ya sea Huawei, Xiaomi, Apple También ha comprado paneles a Samsung También van a derribarse las nuevas tecnologías Que son los dinámica AMOLED Pero contarte de que los paneles Que más sufrían este problema De la pantalla quemada Son los teléfonos de 2017 hacia abajo Por eso ya has visto mucho Un Samsung Note 8 Un S8 Plus Un S7 Edge Con estos problemas Para que se haga más fácil entender De por qué no hay solución Entendamos cómo funcionan los paneles OLED No lo voy a hacer este video Con tanto dato técnico Ni nada con eso Si no voy a hacerlo lo más sencillo posible En este caso Como recordamos Los LCD o IPS Tienen una lámina de luz Y por arriba va a estar la lámina de píxeles En el caso del panel OLED Está conformado diferente Simplemente tenemos la lámina de píxeles Pero la particularidad es De que cada píxel tiene su luz Entonces aquí también viene Otro problema de estas pantallas He visto en algunos casos Ustedes también deben de haber visto Que en ciertos paneles Hay una mancha negra Entonces estos píxeles van a estar muertos Y como están muertos No nos van a dar luz Por eso es que se observa una mancha negra Y para esto no hay solución Así como también la pantalla quemada Que se hace marcado Ya sea el teclado U otra aplicación Así como también los botones de navegación Ya no hay solución para esto ¿Y por qué? Los paneles OLED A diferencia de los LCD Tienen un componente orgánico Entonces este Como cualquier cosa orgánica Tiene un tiempo de vida Pongamos un caso hipotético Porque esto no es confirmado Que el tiempo promedio De una pantalla de vida útil Sea de 10 años Entonces a medida De que pase ese tiempo Los tres colores primarios El RGB El rojo, verde y azul Van a irse terminando Por ello van a haber En paneles más antiguos Unas pantallas Mucho más amarillentas Y porque pasa esto De los tres colores primarios El azul es el que Menor tiempo de vida tiene Entonces los tres Van a irse desgastando A un ritmo normal No vas a tener problema En caso hagas un buen uso Simplemente con los años La pantalla se va a tornar Más amarillenta Pero que pasa Si cometemos algunos errores Como dejar una imagen Estática siempre Es decir Desde que compramos el teléfono Dejamos el mismo wallpaper Y jamás movemos los iconos Aquí entra un punto Bastante importante Que es la personalización Hay personas que incluso Cambian de wallpaper Cada día Yo al menos Se lo recomiendo Cambiar una vez a la semana Y también mover la disposición De los iconos Para que no tengan Imágenes estáticas Así como también Otro consejo Que te ayudará A prevenir esto Es usar el modo oscuro Como mencioné Estos píxeles Al no estar iluminados O al representar Un color negro Van a ser píxeles apagados Entonces Si tenemos un color negro Intenso Los píxeles van a estar apagados Y no van a estar trabajando Con lo cual Este componente orgánico No se va a desgastar Otro de los consejos Que te puedo dar Es usar los gestos Siempre usa los gestos Ya que si usas Los botones capacitivos Siempre van a ser Píxeles estáticos Y con el tiempo Van a quedarse marcado He visto muchos teléfonos Con este problema Ya sea los píxeles De primera generación También pasó con Mix 3 Que no usaron los gestos Simplemente usaron Los botones de navegación Y al cabo de unos meses Estos se quedaron marcados ahí También con lo que te mencionaba Antes de cambiar El wallpaper constantemente También tenía El caso de un Mate 10 Pro Como lo podrán estar viendo Ahora mismo Y esto pasó Porque desde el momento Que lo compraron Jamás cambiaron El wallpaper Siempre lo tenían Con el que vino por defecto Era un wallpaper Con un color azul Muy extridente Y al cabo de unos meses ¿Qué pasó? Pues la pantalla Se quemó También vamos a ir A los ajustes Y vamos a seleccionar Un tiempo de espera De la pantalla De un minuto No más de esto Así como también Evita usar siempre El brillo al máximo Con estos consejos No vas a tener El problema De la pantalla quemada Lo más importante Es no siempre Tener una imagen estática Y como te mencioné Para el quemado En las pantallas OLED No hay solución No pruebes Con ninguna aplicación De terceros Ya que estas Simplemente Van a seguir Desgastando Más los píxeles En algunas aplicaciones Tratan de desgastar Más el color Verde y rojo Para que se equiparen Al azul Pero simplemente Estás desgastando Más la pantalla No uses El mismo método Que dejé Para los paneles IPS y LCD Ya que eso Son otro tipo De tecnología No tienen Un componente Orgánico Por lo cual No se ven Afectados por esto Si en caso Tengas un panel OLED Con este problema La solución En parte Aunque esto es mínimo Para disimularlo Un poco Ve a los ajustes Y selecciona Un tono de pantalla Más frío Vas a hacer Que el azul En la pantalla Se aumente Y esto va a disimular Un poco más Pero quizás Te estés preguntando Oye Si me dices Que el componente azul Es el que menor Tiempo de vida tiene Y ahora dices Que selecciono Una pantalla fría Pues si Ya que este desgaste Va a ser mínimo Y realmente Lo vas a notar En años Y si te ayuda Para disimularlo Un poco más Este problema Vale la pena Siempre y cuando No uses fondos De pantalla De color azul Va a estar bien Como mencioné Este problema Más está En los teléfonos De 2017 Hacia abajo En los paneles OLED Pero también He visto En algunos teléfonos De 2018 Y 2019 Con este problema En el caso De los paneles IPS y LCD Va a depender Casi siempre Del tipo de panel Que sea De la calidad Del panel De tu teléfono Por eso Hayas visto Que en los teléfonos De Apple Que son paneles IPS Jamás he visto Un iPhone Con retención De imagen Aunque puede Haber el caso En algunos iPhone Que tienen Las pantallas Genéricas Son pantallas De menor calidad Ahí si he visto La retención De imagen Pero en un panel Original No lo he visto Y esto es porque Apple monta Paneles de muy buena calidad Bueno es lo mínimo Que pueden hacer Porque sus teléfonos Son extremadamente caros Pero en el caso De Xiaomi Huawei Que te dan Un buen procesador También una buena autonomía Y cuidando un poco más En la fotografía Cuidando mucho Sus precios Se ven obligados A recortar Y esto es en el panel Entonces siempre Vas a tener Este problema Y mi consejo es Cuida que siempre No tengas La misma imagen estática Y también De vez en cuando Puedes pasar el video Que te dejo En la descripción O también usar Algunas aplicaciones Que traten De refrescar Esos paneles Esto en los paneles IPS y LCD Si tienes un panel OLED No hagas nada de esto Trata de no desgastar Más los píxeles Si ya tienes ese problema Simplemente aumenta El color azul En tu pantalla Y nada más Usa también Usa el modo oscuro Y usa los gestos Eso es lo que puedo decir En cuanto a los paneles OLED Mientras que los IPS Y LCD Si puedes tratar De solucionarlo Con algunas aplicaciones Y también con el video Que te dejo En la parte inferior Esto ha sido todo Realmente quería hacer Este video Mucho más sencillo Que dure unos 3-5 minutos Tal vez Pero Es que Hay muchas cosas A explicar También hay que ir Al origen De como están formados Los paneles Y eso Que he tratado De ser lo más sencillo Posible No ir a detalles Tan técnicos Entonces Ya sabes Lo que tienes que hacer Retención de imagen El video en la descripción Y también las aplicaciones En caso Tengas este problema En una pantalla OLED Pues la única solución Es el cambio completo De la pantalla Recuerda Cualquier pregunta O inquietud Que tengas Dejámoslo saber En la caja de comentarios Y yo te estaré Respondiendo Lo más rápido posible Perdón por hacer Este video Tan largo y aburrido Pero Era necesario Ya que Es un problema Muy recurrente En los teléfonos La mayoría de canales Simplemente Hacemos reviews De los teléfonos Pero No vamos más allá Ya La experiencia De un usuario Al final Muchos usuarios Tienen ese problema Con los teléfonos Y es algo De lo que Casi nunca se habla Esto ha sido todo Recuerda Suscríbete al canal Para que no te pierdas Nuestro nuevo contenido Y apoyarnos Con un like Que ayudará Que este video Llegue a más personas Sin más Mi nombre es Edison Y nos vemos En un nuevo video Que la fuerza Y el bebé Yoda Los acompañe Hasta pronto